Música Quiero que vienes mi chachacha ¿Quién será mi hija? ¿Quién será muy grande? ¿Quién será mi fiesta? Quiero que vienes mi chachacha Música China, fiesta, un alta que será China, fiesta, de buenas noches allá Música 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 De Catania, Puerto Rico Nuestro director musical es el señor Marlo Rosado Que si es Rosado, quiera que hacerlo Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!